Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. Los nuevos modelos de Tesla no estarán equipados con sensores de aparcamiento ultrasonicos a partir de este mes y se basarán únicamente en las cámaras para las funciones de asistencia al conductor, incluido el piloto automático. Tesla ha anunciado que los sedanes del modelo 3 y los SUV del modelo Y serían los primeros en prescindir de los sensores ultrasonicos. Las exportaciones alemanas han aumentado ligeramente más de lo previsto en agosto, a pesar del enfriamiento de la economía mundial, la subida de los tipos de interés y la escasez de material. Según las oficinas de estadísticas, la demanda de Estados Unidos y China contribuyó a impulsar las exportaciones. El dólar subió, aumentando sus ganancias de la jornada anterior, ya que los inversores esperaban el informe clave sobre las nóminas estadounidenses del viernes en busca de signos de suavidad que pudieran indicar una ralentización de las subidas de los tipos de interés estadounidenses y posiblemente un debilitamiento del dólar tras el fuerte repunte este año. En la última sesión, el dólar aumentó 0,4% frente al yen. Las estocásticas RSI indican una oportunidad de comprar. El Bitcoin cayó 0,5% frente al dólar en la última sesión. El indicador Williams está dando una señal de vender. El par oro dólar dejó 0,3% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobrecompra. El petróleo dólar se disparó 1% en la última sesión. Según el indicador Williams, estamos en un mercado de sobrecompra. La tasa de desempleo de los Estados Unidos se publicará a las 12.30 a GMT. Las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos a las 12.30 a GMT. Las posiciones netas CFTC-GBPNC de Reino Unido a las 19.30 a GMT. El índice económico líder de Japón se publicará a las 5 GMT. La producción industrial de Alemania a las 6 GMT. El índice de coincidencia de Japón a las 5 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.